Hola chicos hacía tiempo que no grababa un video así que aquí estoy en la casa de los Blue Jays de Toronto ya vendremos algún partido y también estoy del otro lado en la CN Tower el hecho es que vine aquí acompañar una amiga que se va a subir a esta torre hasta allá arriba hasta allá arriba y no creo que se vean pero hay unos puntitos por allí no creo que se vean bueno el chiste es caminar allá afuera de ese de esa bola que ven hasta allá arriba yo no creo que me atreva así es que estaré viendo aquí qué onda y veremos qué dice Lali mi amiga Lali a ver si sobrevive al ataque chicos un saludote y ya volvemos ok esta es la parte 2 aquí sigo en el Roger Center y por ahí me habían preguntado del acuario el acuario de aquí de la ciudad de Toronto es este apenas se está construyendo va a ser un acuario enorme creo que va a quedar muy muy bonito esta es la parte 2 vamos a ver qué más sucede ok sigo una parte 3 y aquí sigo lo que se ve allí al fondo es el lago Ontario y si se dan cuenta ya tengo que gritar porque hace mucho aire ya no hace tanto frío ya me viene a lo oscurito está este está más rico sopla mucho el aire todo está muy fresco pero ya no es ese frío intenso así es que gracias a eso pude sacar mi mano y ponerme a grabar con esto aprovecho para mandarles un saludo no de inicio de año pero sí para agradecer todos esos mensajes que me dejaron el día de mi cumpleaños fue magnífico pasé un día genial y ustedes se encargaron de hacer eso así es que muchísimas gracias y espero a varios verlos pronto en vivo y a todo color nos estaremos viendo seguramente en algunos de los países saludos hasta México a Colombia a Chile por supuesto un besote Argentina tenemos que ir por allá quizá Venezuela hay por ahí algunas invitaciones a la gente de Perú por supuesto de Guatemala alguien se me va a olvidar perdón pero les mando un saludote muchísimas gracias estamos en contacto gracias